¡Buenas gente! Hoy volvemos a Circle Empires, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Muy bien. Vamos allá. Todo el mundo aquí. Seguimos con nuestra expansión. Que casi podríamos hacerla más fácil. Si acabamos ya estos círculos de aquí y ya vamos así. ¡Buenas gente! 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 Aquí, aquí, aquí Aquí ya lo teníamos Se están poniendo algo revoltosos ahí Ya nos encargamos ahora Ahí estamos Es muy probable que caiga este círculo, de hecho Pero mientras ellos nos destrozan por un lado Nosotros les destrozamos por el otro Ya estamos Círculo complicado ese Vamos a seguir por aquí Vale, ya tenemos aquí a todo el mundo Vamos a hacer otro pequeño ejército de guardias Para sembrar un poco el caos y la destrucción Aquí, por ejemplo Vamos a hacer otro Vale, nos hemos hecho con este círculo Vamos a entrar ya aquí al centro Bueno, si estos son terrenos desprotegidos Pues ya veis Que nos cuesta nada y menos Colarnos y hacernos con ellos Esto va a ser una buena batalla cuerpo a cuerpo Voy a intentar ganar por simple superioridad numérica Aunque va a estar la cosa igualada En todo caso quedarán mermados Si me derrotan Nada, al final vencemos De hecho, los que han sobrevivido de este ataque Que vayan para allá Y ya acabamos de barrer Ahí Muy bien Nos vemos todos ¡Ech! ¿Dónde van esos locos? ¿Dónde van esos locos? Adelante Así como el grupo 1 Ataca aquí Y mientras esto se desarrolla Vamos a ir colocando Nuestras nuevas conquistas Onde van esos locos No 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 Vale Listo Seguimos a lo nuestro Vale, tenemos a nuestro... Madre mía Tenemos a nuestro objetivo a la vista Nos va a costar un rato acabar con ellos De hecho podemos aprovechar Para ir mejorando ya nuestras historias Y de hecho aquí tenemos Un montón de magos Hay un montón de torres de magos De acuerdo, vamos a hacer esto Por las malas Vamos a atacar los dos círculos al mismo tiempo Y que sea lo que tenga que ser No, 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 no De noche De noche De noche Todos aquí Vale, esta historia la tenemos Bancos ahora en nuestras nuevas conquistas Y ya, yo diría Muy bien, pues vamos a empezar a hacer Nuestro pequeño ejército, ¿no? Un montón de unidades de infantería Que ataquen desde muchos lados a la vez Estas abominaciones Que ni yo sé que son Si quedan unidades por ahí Les voy a decir que se vengan a reunir aquí a este círculo No sé de dónde coño han salido esos vampiros Pero vale Es que al final Te vas dejando mierda por los círculos Y ya sabéis Cómo acaba el asunto, ¿no? Vamos a hacer un grupito también de criaturas Madre mía Podemos hacer un ejército de unicornios De verdad me lo estás diciendo Las criaturas aquí, por favor Sí, sí Podemos hacer un pequeño ejército de unicornios Los magos Casi los voy a poner con la infantería 221 Aguerridos soldados Vamos a poner unos cuantos arqueros elfos también Que nos ayuden en esta mágica aventura Cuantos más mejor De hecho, incluso si hay más arqueros Que infantes Mejor todavía Ya sabéis que estos arqueros Meten unas hostias como panes Así que Lo vamos a tener Bastante No voy a decir fácil No quiero decir fácil Pero vosotros me entendéis Doscientos sesenta Casi nada Vamos a ponerlos aquí En este círculo Ya empieza esto a laguearse Para que veáis La que se va a liar aquí La que se va a liar aquí Compañero ¿Qué más podríamos poner? Podríamos poner muros Y mejorar los que ya hay Que no es que nos vaya a servir de mucho En verdad Pero Otra cosa que hacemos a mayores Más monstruos Podríamos poner más unicornios De acuerdo Vamos a hacer el grupo dos Tendríamos el grupo uno El grupo dos Y el grupo tres Vamos a comenzar nuestro ataque Con los monstruos Seguido De estos Y la que se va a liar aquí Amigo Ahí está Y conquista Muy bien Lo más tocho Que nos hemos cargado Ha sido un hombre rana gigante De nivel 30 Tendríamos aquí las estadísticas Por si os interesan Y A ver que hemos desbloqueado Bueno Esto no lo vamos a saltar Hemos desbloqueado a Eldor El envidioso También de Apex Monsters Vamos a continuar jugando Con Mindy La maga seta Mindy se ha especializado En cultivar setas Mágicas Con sus poderes arcanos Empezamos con 600 a mayores De comida Y nuestros círculos Obtienen Tres setas curativas Y una seta De vida extra Que no está nada mal Y nos vamos a enfrentar A Eldor el envidioso Un viejo mago calabaza Que se ha puesto En contra del pueblo calabaza Y reivindica Su derecho divino A tener su propio reino No se puede tolerar Esa falta de respeto Habrá 25 círculos Un mapa más pequeño De los anteriores Y por tanto Más rápido Más rápido de jugar Me refiero ¿Qué tenemos? Tenemos aldeanos Trabajadores Namtar Guardias Arqueros Lanzaachas Martilleros Caballeros Sanadores Arqueros Montados Magos Nigrobantes Catapultas Dragones rojos Unicornios Monstruos Vaniter Y cazadores de hielo Ninguna unidad Que no hayamos visto ya Pero volvemos a tener caballeros Lo cual está bien Vamos a montarnos aquí El banco Y con unos cuantos Bueno claro Eso es agua Que nos va A ralentizar un poco Vamos a ir a por estos zombies Antes de nada Bien Setas curativas Teníamos Con lo cual Ahí está Recuperamos la vida ¿Y esto qué es? Una de esas setas De vida extra Sí Oye pues No está nada mal Cada vez que conquistemos Un círculo Podremos Curar a nuestras tropas Hasta tres veces No está nada mal Vamos a montarnos Otro banco Bueno Eso va a estar Un poco complicado Vamos a montarnos Un caballero Venga Que narices Adelante Vamos a por esos cabrones Van a rechazar Nuestro ataque Que vergüenza Se curan Sí Han rechazado Nuestro ataque ¿Y sabéis por qué Nos pasa esto? Porque el agua Nos ha ralentizado Lo bueno Que ahora podemos Hacer esto Y Supongo que Tendremos que hacer Unos arqueros Es que tampoco Tenemos mucha No tenemos mucho De nada Vale No tenemos mucho Nos están poniendo a caldo Están poniendo a prueba Nuestra paciencia Y nuestra habilidad A la oscura eso Listo Joder Ahí está Para unos arqueros que tenemos Al menos que les cueste 500 de madera 500 de comida Y nos podríamos montar otro banco Otro banco Que nos vamos a poder montar Deberíamos tirar a la esquina Y desde ahí Ir avanzando Pero bueno de momento Poco a poco Los guerreros calabaza Deberían de ser nuestro próximo objetivo Aunque tampoco estamos Para tirar cohetes ahora mismo Vamos a cargar con estos Ahí está Una vida extra Para uno de mis caballeros Muy bien Que mis trabajadores Se encarguen Me interesa saltar La esquina Pero para ello Debemos pasar Por aquí Antes ¡Vamos! Después Vale, ahí está Más caballeros para reforzar a los ya existentes Y la buena caballería ahí Perfecto Y otro banco Y vamos a hacer otra vez el grupo 1 Ahí está A tocar las narices de esta gente Todos por aquí Y ahora toca defender nuestro territorio Vamos allá Lo tenemos Vale, perfecto A ver quién se queda con la vida extra Y nos curamos Perfecto Sacamos aquí el grupo 2 Y nos quedamos con el grupo 1 Y todavía no están mejorados estos tíos Que es lo mejor de la historia No hemos invertido absolutamente nada en mejorar Ahora sí Ahora sí Dejad de bloquear un poquito Ahí está Adentro Pues ya estaría ¿Quién ha mejorado? Este ya tiene una vida Ahí estamos Ostras Con esta mierda De tener una vida extra En cada círculo Nos podemos llegar a montar Un auténtico ejército de élite Sin demasiado problema Tampoco Vamos a sacar de aquí Al grupo 2 De hecho Me estoy ahorrando totalmente Los médicos Los curanderos Ahí está El grupo 2 Para ayudarnos un poco No sé dónde me está Ah, vale Lo veo Vamos para allá Mientras tanto Vamos a ir montando por aquí Nuestras mierdas Vale Ahí está Con un aldeano Tienen más que suficiente Y por aquí me faltaba un banco Creo recordar Sí Bien Vamos allá A por nuestro siguiente objetivo Y entre medias Mejoramos un poquito también A los arqueros Todos para adentro Todos para adentro Vamos a ir a encontrar ahí vamos. Grupos 1 y 2. Y el grupo 1 delante. Pues vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.